Y se me va a poner a corretear y mi vida se me va a perder. Yo prefiero que Dios me la deje sentadita o que se me la lleve. Eso no va a cambiar nunca. La Casa de los Famosos se ha caracterizado porque sus participantes generen diferentes peleas y polémicas día a día dentro de la casa. Pero la producción decidió implementar la dinámica de la línea de la vida donde los famosos pueden contar un poco más sobre sus vidas y así conectar un poco más con sus seguidores a través de la pantalla. Ya han pasado a la mayoría de los participantes por esta sección. Pero cuando fue el turno de Natalia Segura, muchos no se esperaban las declaraciones de la caleña sobre su padre, su ausencia y lo que hizo mientras estuvo atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida. En medio de lágrimas, Natalia contó que durante su infancia tuvo un padre ausente y recalcó lo que le dijo cuando fue víctima de un atentado. Lo amo porque es mi papá, pero que hasta el sol de hoy no he podido perdonarle que un día me haya mandado una nota de voz y me dijera que ojalá me quedara cuadrapréjica. Después de esto, Alexander Segura, padre de la creadora de contenido, le concedió una entrevista a Tu Barco News donde mencionó que sus palabras fueron más duras de lo que dijo Natalia en el reality. Si usted me queda sin movilidad y me la gano para Dios, no hay ningún problema, pero si veo que usted se me va a parar y se va a poner a correr, yo prefiero que me la deje sentadita o que se me la lleve. Eso no va a cambiar nunca. La nota de voz es que mi hija venía en una carrera de desprestigio a través de las redes sociales y yo callaba. Le puse un audio indignado y le dije que no sabía en el problema que se estaba metiendo. Me llenó amargura y le dije que el Dios del cielo la podía anular si ofendía a su padre, mencionó. Alexander Segura adicionalmente aprovechó el espacio de difusión para mandarle un mensaje a su hija, con la esperanza de que lo vea cuando salga de la casa. Muchas veces he llorado porque te amo, porque sé que has sufrido, solo te digo que te amo mucho, eres un orgullo para mí. Pese a lo mencionado en la entrevista en redes sociales, los seguidores de La Caleña no le creen ni ven el arrepentimiento de sus palabras mencionando ya para qué, el daño ya está hecho, esas palabras nunca se perdonan. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.